¡El fantasma de Sushito! ¡El Sushito! ¡Bienvenidos a Xenomenade! ¿Aquí? Ya estamos grabando. Ah, es que estamos en Xenomenade. Estamos aquí. Así se oye. Estamos aquí en Xenomenade. Estamos aquí en Ghost of Tsushima o Fantasmas del Sushito. Y ya le estoy haciendo un asiático. De la venganza de su padre. Que está vivo. ¡Ay, no mames! Me partí mi padre. ¡No debí caer así! ¡Ah, me morí! ¡Ah, sí! Y así empezamos. La leyenda de Seal. Versión china-japonesa. Y bueno, mientras estamos instalando Fortnite. para unos capítulos especiales con nuestro invitado especial. Jason Momoa. Jason Momoa. Andrés es el de cada mes. Y Andrés, como cada mes, se va a presentar aquí, en vivo y en directo, con Xenomenade. De hecho, estamos haciendo un crossover. De la manada de lobos se va a unir Lalo. Si no saben cómo inició este juego, por favor. Vean el streaming. Bueno, no, el Xenolive. Xenolive. Tengo un caballo que se llama, ¿cómo se llamaba? ¿Negrón? Ay, güey, ¿cómo le habíamos puesto bombón? Bomboncito, ¿no? Zora, Zora Takenouchi. Zora Takenouchi. Ah, no, viento de la lluvia, ¿no? Algo así, viento del cielo, manta del cielo, ¿no? Solamente fui yo o un... de mis waifus de cuando era mi... ¿Solo fui yo o alguien? No, yo era Team Mimí, Mimí Tachikawa. ¿Tú, Mimí? ¿Y de quién están hablando? ¿De Sailor Moon? De Digimon, pedacito de azúcar. Ah, ya, ya, ya. Zora. Ah, ya entendí por Zora, sí. ¿Cuál era tu güey? Yo, yo, yo me quedaba con Mimí. La neta, Mimí me prendía más. Pues, güey, a esa edad no querías que tuvieran algo en la cabeza. Pensaban más que tú, güey. O sea, iba a tener más tema de conversación que tú. A ver, ¿qué está pasando? Dice. No sé. Me intriga a conocer. Por favor, pasa a mi casita y que hagas algo. ¿Cuál es tu misión, Sal? ¿Sabes? Mi misión en la vida, no lo sé, güey. Es una pregunta muy existencial. No sé a qué vine a este planeta. Pensé que lo sabía en la mañana cuando me desperté y vi mi cereal. Y mi cereal me dijo, tienes que hacer algo de tu vida. Y su cereal le dijo, oye, si tuvieras que elegir un cereal. Exacto. Y el cereal me preguntó, oye, si tuvieras que elegir un cereal para comer toda la vida. Y dije, no mames, mi cereal me está celando. Exacto. Y se responde bien esta palabra, no vuelves a desayunar, dice. No. Mira, un venadito. No tienes algo ahí que te diga. Se supone que el viento me indica por dónde. Oye, pero yo no veo ningún viento. Dicen que cargas tan mal. Me dice que hacia allá hay unas patas. Y como a mí me encantan las patas, voy. En patas. En patas. Sin patas. No sé por qué me encariñé con Resident y volví a jugar Resident. Es como esa novia tóxica. Exacto. Regresé con Resident. ¿Y regresaste? Sí. Pues es que no. ¡Ah, mi caballo! ¡Ah, mi caballo! ¡Sora! Vámonos. Así llego yo. Así llego yo. Siento caer en muerte y destrucción. Por eso me bajé del caballo. Es medio caída épica de superhéroes. Sí, exacto. ¿Me pisaste a esa persona? Güey, me acaba de sacar un pedote. Ese güey no estaba ahí porque yo acabo de llegar ahí. Yo estaba ahí hace rato. ¡Hola! ¡Adiós! Güey, aquí espantan. ¡Córrele! Se vio súper cargando ese rato. ¡Corre, güey, corre! Aquí espantan. Yo no estoy aquí, hermano. En primer lugar, ¿debería seguir a este güey? ¿Qué tal si este güey me está llevando a mi muerte? ¡Desapareció, güey! No me acercaría. No me acerqué. ¡Ah, ya! Güey, me sacaste un pedote, güey. Oye, bájame de huevos, ¿eh? Mira, te llevó a una tumba, güey. No, a su chiquita. No entendí qué pasó, ¿eh? Solamente me sacó un pedote. Necesito mi caballo. Y yo, güey, apareció de la taza. Así como mi caballo. Todos aparecen así de la nada. Aquí. Vamos a buscar algo que hacer. Tenemos que divertir a la gente en todo este tiempo lluvia dorada. ¿Ah, sí? ¿No se llamaba Zora? Viento de la noche o viento negro o algo así. No, este... No, mamá. Sí, 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 mamá, sí. Ah, mira, destruye el astillo. Ya llegamos por fin a los guamazos. Ya, por fin. Por fin ya comenzaron los madrazos. Ya, ya se están agarrados. Se dejó ahí escondidos, ¿no? Digo, no, no mis madrazos. Los güeyes allá están partidos. Yo nada más estoy viendo. Yo nada más estoy viendo. Ya están madriando. Mira, yo no me voy a meter. Así me dijo mi madre que si quieres o no. Ah, mira. ¿Qué están haciendo? ¿Son buenos o malos? Olvidé todo lo de mi propedéutico, güey. Ya no me acuerdo de nada. Todo lo de mi propedéutico. Oigan, ¿ustedes hicieron amigos en el propedéutico que de pronto ya no interactuar con cuando iniciaron clase? Creo que no. Creo que tengo que ir allá. Ese es el chiste local, ¿verdad? O sea, ¿ustedes no tuvieron propedéutico? Pues, ¿por qué tendría yo propedéutico? Porque yo tuve en la preparatoria propedéutico. Yo tuve lo que se llama pase directo. ¿Qué hay que ver? ¿Aquí ya va? Pácil. ¿Porque tendría dinero? ¡Ay, me morí! El mío también fue pase directo. Discúlpenme. ¡Ah, maldita sea! Con los cinco. Como si es un gordito que creo que... Que me gusta, dice. Ahí está. ¡Ah, qué hermoso lo maté! Yo también tuve. ¡Guau! ¿Esa kill? ¿Esa chilaquil? ¡No, a chingar a su madre! ¡Ah, no manches, no! Yo voy a chingar a mi madre si no me voy de aquí. ¡Uy! Debería estar... Debería estar más intrigado de cómo voy a sobrevivir a todo esto. ¡Yo! ¡Ah, no manches! Se lo están tomando. ¿En serio? ¿Ese güey tiene un garrote? ¡Ah, no manches! ¡Oh! 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 ¡No manches, no manches! ¡No manches, Esther! ¡No manches, Esther! Este güey me está prescindiendo con ganas, ¿eh? Sí le están pagando lo suficiente. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Ya llegó el del arco! ¡No manches! Ya, había llegado el... ¡Uy, no! ¡Ah, me mataron! ¡Ay, sobrevive! ¡Párate! ¡No, no! ¡Ah, todos me están humillando! ¡Ah, qué fea muerte! ¡Todos me pisaron! ¡Ay, ya, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Es de este cuantos... Si se escucha lo que está viendo. ¡Ah, no manches! ¡Ah! Déjenme ver a mis pastelitos. ¡Sí, le está viendo! ¡No vieron el mat... ¡Uy, no manches! ¡No han visto a los madrosos que me están propensando! ¡No manches! ¿Ese heavy vato? ¡Ande! ¡Uy! ¡Casi! Recuerda... ¡Ay, ay, ay! ¡Le cortaste el brazo! ¡Va, va, va! ¡Lánzate! 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 ¡Va! ¡Uy, no! ¡No es cierto! ¡No te lances! ¡Uy! ¡Casi! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pies ligeros! ¡Pies ligeros! ¡Ahí está! ¡Pies ligeros y de sueños! ¡Pies ligeros y de sueños! ¡Ah, mira qué bonita la... ¡Eres piensa! ¡Se ve muy bonita esta! ¡Viste ese güey! ¡Ah, ya llamó a sus amigos! ¡Vale, madre! ¡Ande! ¿Por qué llamó a sus amigos? ¡El hierro siempre al calor es blandos! ¡Hij! ¡Por aquí no era! ¡A uno, a uno! ¡A uno solo! Bueno, vamos a ver cómo termina este capítulo. ¡Rágica de esta! ¡Oh! ¡Ya llegó toda la banda! ¡Bueno, manches! ¡No llegó toda la banda pesada! ¡Si ya este! ¡Si este sea el ya está en modo... ...en modo sonidos de tortugas! ¡Eso es que está dura la verdura! ¡Está concentrado! ¡No, no, no manches! ¡No! ¡No se pasen de lanza! ¡Yo soy uno! ¡Ahí te muere! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Uy! ¡Ya! ¡Uno menos! ¡Faltan 24! ¡No mames, cabrón! ¡Ahí se! ¡Ahí se! ¡Con el arco! ¿No tienes churiquén? ¡No, no tengo! ¿Acaso soy ninja? ¡Ah, no manches! ¡Es un... ¡Ah, chinga! ¿Qué es eso? ¡Ese es nuevo! ¡Ese es nuevo! ¡Ese es nuevo! ¡Ese güey de nuevo! ¡Ahí está! ¡Ese güey de nuevo! ¡Ah, no manches! ¡Ok, ok! ¡Lo estamos haciendo bien! Digo, no es el samurai que merecen, pero es el que necesitan. ¡No es el que necesitan, pero es el que merecen! ¡Irda la onda! ¡Ah, no manches! ¡Ah! ¡No manches! ¡No, no, no! ¡Esto está bien cerdo! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Ah! ¿Y ese callado quién es, eh? ¡Me va a matar! ¡Ah, ya está Lalo! ¡Ey! ¡Adiós, Mario! ¡Ah, nos vemos en el siguiente episodio! ¡Ah, voy a morir! ¿Dónde tal vez? ¡Me estoy viendo mi mundo! ¿Cómo va a quedar esto? ¡Ay, pobrecitos! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, voy a morir! ¡No! ¡Ah, sí, voy a morir! ¡Ay, la cara es como de...! ¡A ver, dónde! ¡Ah, nada más déjame! ¡Ah, bueno, ya! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós, nada más déjame! ¡Voy a morir! ¡Ya he muerto! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Nos vemos en el siguiente Zendo Show! ¡Bye! 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 ¡Hasta próxima! ¡Hasta próxima! ¡Oh! ¡Hasta próxima! ¡Hasta próxima!